Valiendo madre me la llevo, esperando tu regreso Y muriendo por tus besos aquí estoy Aquí no vas, valiendo madre Porque te amo y a ti te vale Borracho y lento me la paso en los pares Vivo buscándote por todos los lugares No sé qué hacer, porque te extraño Y amarte así, me está haciendo daño Porque no vuelves y me quitas esta pena Porque mi alma ya de ti se encuentra llena Valiendo madre me la llevo, esperando tu regreso Y muriendo por tus besos aquí estoy Tratando de recuperarme, pero no va a ser tan fácil Pues te llevo dentro de mi corazón Valiendo madre viviré Valiendo madre moriré Yo sin ti Y aquí me tienes Valiendo madre Y estoy Y salve No sé qué hacer, porque te extraño Y amarte así, me está haciendo daño